El viernes ya viene el gabinete por lejos para este voto de confianza. ¿Ustedes se van a mantener el nuevo voto de confianza este viernes? Bueno, nosotros hemos comentado que hasta hoy no hay ningún viso de cambio por parte de este gabinete. Consideramos que es más que lo mismo y que lamentablemente no están dando muestras claras de que Perú quiere escuchar. La revista The Economist, que hoy la hemos visto, ha manifestado que el crecimiento económico peruano va a ser el 6%, pero no va a tener el efecto positivo si no se hacen los cambios necesarios. Incluso ellos hablan de que habría conflictos sociales. Por lo tanto, es importante que nosotros, los mismos peruanos, pensemos en innovar, en crear y desarrollar la ciencia y tecnología y cambiar el modelo primario en el portavoz de servicios dándole valor añadido, valor añadido. Y eso lamentablemente no se está haciendo y eso le vamos a pedir al presidente del Consejo de Ministros este viernes. Sin embargo, el no dar el voto de confianza nos afectaría un poco la gobernabilidad del país. Sí, todo eso es cierto, pero también nosotros como congresistas no podemos dejar de dar a conocer el sentir de la calle. Esperemos que el día viernes dé grandes anuncios, porque tal como está así la cosa, la verdad que nosotros estamos en duda. Nosotros vamos a tomar la decisión el día jueves, vamos a reunir en la bancada y ahí vamos a decidir cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Si pasamos a otro tema, ¿cómo toman ustedes la actitud de ella, cuando ella se retiró como precandidato a la alcaldía de Lima, el señor Pablo Secada, en esta actitud matronesca, un poco hacía una policía? Bueno, yo lamento este tipo de actitudes de ciertas personas. El señor Secada creo que ha tomado una decisión pertinente, personal es cierto, pero sin embargo es pública, porque él estaba siendo precandidato a la alcaldía de Lima, a nuestra ciudad capital, y también a un partido como es el PPC, si bien es cierto, es una decisión interna, pero al final también corresponde a todas las fuerzas políticas, digamos, opinar en este tema. Yo le sugeriría a la señorita Lourdes Flores que en el futuro tenga mucho cuidado aquí en la espalda. Efectivamente, muchas gracias al Congresista.